Hola, princesitas de YouTube. Bueno, ¿cuánto tiempo sin sentarme delante de una cámara a grabar? Ya lo echaba de menos, la verdad. Pero bueno, aquí estoy y ahora ya sí que espero no tener que dejarlo nunca más, ¿vale? Bueno, ahora ya me he mudado de casa, de bar, así que ahora por eso todo este tiempo no he podido grabar. Ya os lo dije en el comunicado que subí hace un día que podéis pasaros a verlo. Bueno, informaros antes de todo, ¿vale? Antes de empezar con el maquillaje para el trabajo, para ser camarera o para... ¿Cómo lo queráis llamar? Un maquillaje para ir a trabajar, que es el que yo uso siempre. Deciros que tengo Instagram, ¿vale? En el que me podéis seguir, en el que subo fotos casi todos los días, más de mi vida personal, algunas cosas que compro, de los maquillajes que llevo. Todos los que no puedo subir al canal, los subo ahí, ¿vale? Así que me haría muy feliz que me siguierais, así me podéis comentar y saber un poquito más de mí. Todo este tiempo que he estado ausente en el canal, he estado muy presente en Instagram, por eso si me hubierais subido, hubierais podido seguir un poco en contacto conmigo, ¿vale? El Instagram es miriam barra baja pitch, pitch como está en el canal, miriam con m principal y m final, m-i-r-i-a-m barra baja ph, ¿vale? Os lo dejaré en la quejita de información de todos modos. Y bueno, pues luego os decía que ya podemos empezar con el maquillaje. Yo os traigo un maquillaje muy natural para ir a trabajar, por si quieres ser camarera y no quieres ir muy exagerada, ¿vale? Pues yo es el que uso, ¿vale? Yo trabajo de camarera y es el que uso. Primera de todas, aplicáis una cremito mectante y ya me la he puesto. Y empezaríamos con una vacío, esta de aquí, que es la de Essence. Y la voy a usar con los dedos, la verdad, porque cuando voy mal de tiempo, ni Beauty Blender, ni Rocha, ni nada. Yo no aplico mucho, ¿vale? La verdad, porque el polvo, el puy de polvo, el polvo ya me acaba de sellar todo y me acaba de tapar porque mi polvo es con color. Si veis que me lo paráis que está con el espejo delante. Ahora va a ir mejor grabar así, la verdad, porque estoy más cerquita, bueno, me voy a poner un poco más porque no me ha llegado al final. Bueno, pues esta es la rutina que yo siempre uso porque yo nunca salgo sin base, además esta os la recomiendo mucho, huele a vainilla. Yo tengo como cinco por casa abiertas todas las que siempre me voy comprando y las abro todas. Ahora usaríamos un corrector, yo estoy usando este de aquí, el de Abond de Color Trend en el tono light. La verdad es que me gusta bastante, o sea, no tengo muchas flejas. Veis, la aplicamos un poquito, no mucho. A ver, no es una cobertura extrema, pero cubre bastante y quedamos muy bien. Ahora lo sellaríamos todo con un poquito de polvo y una brocha, yo voy a usar este de aquí de Basic Cosmetics y esta brochita de aquí que es de Beauty del Primark. Este es un polvo compacto, no tiene tono ni nada, ¿vale? Lo que dejo un efecto de iluminador. Hace unos días me quedé afónica, no podía ni hablar. Bueno. Lo que dejo así, ¿vale? Yo siempre doy un poquito más para quitar excesos. Bueno. Veis, ha cubierto bastante bien los efectillos más básicos. Cubre bastante bien, la verdad no me puedo quejar. Se me da aquí un granito. Bueno. Ahora hidrotaríamos nuestra boca, yo voy a usar este EOS de menta. Tengo la boca súper seco últimamente. Y bueno, el EOS tendría que haber sido al principio, pero me he olvidado. Voy a usar este colete de aquí de Winnie, que es en el tono 09, con esta brochita de aquí que me da regalo y me hace mucho tiempo, este tono de aquí. Vale. Y ahora usaríamos, bueno, vamos a darle un poquillo de vida a los ojos. Ay, que se me... Ay. La paleta, ¿dónde la he metido? Aquí. Voy a usar esta paleta de aquí, que es una tipo Naked. Tiene la Nude Age Down. Ahí vienen estos tonitos. Voy a usar este tonito de aquí. Me queso un poquito grisáceo. Es un poquito chiquitosa, eso es lo único que le gusta mucho a esta paleta. Como no pinta mucho, podéis aplicarlo así rapidito, no pasa nada. Y luego cogeríamos con el dedito el tono crema. Y la aplicamos en el arco para darle iluminación, ¿vale? Vamos a difuminar la sombra un poquito para que no quede en pliegue. Por eso os decía que no pasa nada, se viene rápido. Vale, ¿veis está? No da mucho color, pero sí queda un aspecto más limpio. Y ahora delineamos abajo con un lápiz y voy a usar este de aquí, el Eye Pencil, Claudia. Es de Primor. No da mucho color. No da mucho color. E ya... Oye... Que torpece con el lápiz de ojos Dios mío, bueno Vale, un poquito así en el lagrimal Y ahora haríamos un delineado arriba, vale Lo que estoy haciendo es limpiar un poquito la brocha Que tiene gel y lágrima Y humedecerla un poco Ahora os llevo porque va a la que está humedita Es una así de estas biseladas Cogeríamos con la misma paletita la sombra en tono negro Bueno, coges un poquito así Y vamos a delinear arriba pero en sombra, vale Pero en un momento es que es la primera vez que era... Que tenía la de aquí estudio Que era guau aquí y la verdad es que... Yo siempre me suelo maquillar muy cerca del espejo Bueno... Ahí veis, vale Y haríamos lo mismo pues en el otro ojo Bueno, así queda Ay, es que no sé cómo enseñaroslo Bueno, es más complicado, eh Y como los ojos se van un poquito cargados Puedo hacer una máscara Pero voy a hacer una máscara transparente, vale Esta vez de Carlos D. Román Me la compré hace un montón de tiempo Nunca la he usado Bueno, pues... Puede ser una máscara transparente Más que nada para... Para alargar y separar, vale No suelo usar máscaras transparentes Pero bueno Solo la uso para el trabajo porque... Me gusta mucho remarcar las pestañas y esta... Yo que las tengo cortas mirando para abajo y de esas pues... Pero bueno Y acabaríamos con un labial Yo recomiendo un labial que no sea muy cargado Porque los ojos ya van cargaditos Además que es para trabajar Yo coge este de aquí, de Makeup Revolution Pero obviamente no me la voy a poner pura Voy a hacer así Y esto me va a poner mucho porque... Vamos a trabajar No vamos a ligar ni nada O también podéis optar por lo más sencillo Un BB lips Y este bueno Ha sido perfecto para la ocasión Pero... Yo es que a veces me pongo los BB lips A veces me pongo... Eso así que bueno 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 pues así hemos quedado Vamos... Muy natural Pero... No tan... Sin maquillar y sin nada A trabajar Y este es el que uso yo casi siempre La verdad O sea si va a venir mi novio luego Pues me pongo un poquito de color en las sombras y tal Y si no pues así Pues nada Princesa Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros por aquí abajo Que ya vamos a llegar a 300 Y a ver si puedo hacer un especial Cuando lleguemos a unos 500 o así Y nada Que os mando un besito muy fuerte a todas Las que me estáis viendo Que muchas gracias por seguir ahí Después de haber estado en un parón de un mes Y nada Que os he dejado mi Instagram No os olvidéis de seguirme Lo tenéis en la cajita de información Y bueno Que muchas gracias Vale Que sin vosotras esto no sería posible Un besito Chao